Y esto ya, ahora recibimos 50.000, vamos a ver ahora en julio recibí 50.000 más. Vamos a estar instalando 100.000 por año. ¿Y esto tiene que ver con el Big Data? Esto tiene que ver con el Big Data. De hecho, ya tenemos desarrollado el sistema de Big Data. Ya está nuestro sistema, incluso desarrollado con software propio, y usando software abierto, etcétera, etcétera. Ya tenemos los servidores, el data center, el sistema. Ya tenemos el sistema para ordeñar todos estos equipos. Lo desarrollamos en UTE, porque ese es el corazón del negocio. Y estamos trabajando muy fuerte justamente en el tema de Big Data y la protección de los datos. Porque aquí, lo que tenemos que garantizarle a los clientes es que los datos son sagrados. Acabamos de tener el insuceso, el mundo tuvo el insuceso de Facebook. Y la gente se enteró de que hay un montón de especuladores por ahí que hacen uso de los datos en forma abusiva. Ahí, de vuelta, tiene una oportunidad UTE. UTE cuenta con la confianza de sus clientes. UTE, empresa de todos los uruguayos, cuenta. ¿Cuál es el dato que vas a tener a partir de esto? Y el consumo de los clientes. ¿Eso ya no lo sabes? ¿Hora a hora? No, tengo el consumo en principio mensual. En algunos, porque en los consumos industriales tenemos estos mediadores hace rato instalados, tenemos cada 15 minutos. Pero a partir de los patrones de consumo, uno puede empezar a detectar con aparatos. Hemos instalado termotanques inteligentes, con timers programables en forma remota que yo puedo, en comunión con el cliente, programarlos para el beneficio de la red y garantizarle al cliente agua caliente. Entonces, ahí ya empiezo a tener información hasta cuando se baña. Esa información, digamos, es que la tenemos que cuidar celosamente. Entonces, el que tenga la confianza de sus clientes y que sepa que vamos a tratar los datos, pero antes que entregar esos datos, cortarnos las venas, es el que va a poder hacer cosas. ¿Y estos cuántos trajeron ahora? Y ahora acabamos de comprar 100.000, pero ya ordenamos 100.000 más. O sea, nosotros tenemos 1.400.000 clientes. 1.400.000. Y la verdad que todo depende un poco de espacio inversión. Creo que vamos a acelerar el paso. Estamos a 100.000, vamos a tratar de ir a más rápido, pero tampoco hay que ponerse, desesperarse porque... Sí, eso va en cada domicilio, se comunica a través de la red celular. O sea, que depende de la fibra óptica. No necesariamente, porque lo vamos a usar por comunicación inalámbrica, digamos. Esto es como los celulares. Es tecnología celular. Es mucho más fácil la gestión. ¿Qué pasa con los colgados? No me gusta la palabra colgada. Yo creo que el mundo hay que separarlo, el mundo eléctrico... Tenemos que hablar de situaciones de pobreza que requieren un trabajo de inclusión y después tengo que hablar de los que roban energía y que son unos vivos. Entonces, separemos un poquito. Tenemos algunos que no tienen ninguna legitimación desde el punto de vista social para que estar robando energía. Esos los perseguimos con todas las herramientas que tenemos y muchas veces terminamos en los juzgados. Es difícil, es difícil. Requiere... Es una marca uno a uno y por carretillas muchas veces llevamos las cosas a los juzgados, pero hay un tema... No, no, es un porcentaje, digamos, dentro de lo que es el nivel de pérdidas que tenemos estamos las pérdidas técnicas y las no técnicas. Las pérdidas técnicas son un 8%, las no técnicas quizás sean un 12%. Y dentro de eso hay una mitad que son los vivos y otra mitad que tiene que ver con situaciones de gente que nació en una barra... El porcentaje, no, 8% por tema técnico. Técnico, o sea, el calentamiento de los transformadores, cables, etcétera, etcétera. ¿Y los 12 de la palabra que no te gusta? Los que no pueden... Los que no están pagando por la energía que reciben. ¿De eso es la mitad? La mitad, pongamos, son los que están de vivos y a esos los perseguimos con todas las herramientas disponibles. Incluso le estamos poniendo inteligencia, estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería en un sistema para detección de fraudes, etcétera. O sea, ahí hay mucho para trabajar justamente y estas tecnologías nos van a dar una herramienta fantástica. Estos instrumentos adentro tienen el tema del corte. Yo puedo cortar en forma remota o reponer el sistema en forma remota o puedo establecer a alguien que tiene algún problema de pago. Los que no están pagando, estos no se lo hacen por poner. Está claro, pero son herramientas de gestión que te permiten generar nuevos modelos de negocios, por ejemplo, el prepago. Entonces vos podés gestionarlo y ahí el propio cliente se va adaptando, digamos, a una modalidad responsable. La gente se quiere incluir. Hay gente que son los vivos, a eso, pero los otros estamos trabajando. Estamos trabajando, de hecho, el año pasado hicimos 5.000 regularizaciones. El año anterior habían sido 3.500, el anterior había sido 2.500, el anterior había sido 2.500. Este año vamos a hacer 6.000, y en el que viene vamos a hacer 7.000. Y lo estamos haciendo y nos está dando muchísimo trabajo. Fue mucho más fácil cambiar la matriz eléctrica que solucionar el tema de la inclusión, porque la inclusión al sector eléctrico, al servicio eléctrico, tiene que ver con la vivienda. Estamos hablando de a veces que encontramos familias que las regularizamos y vemos que el consumo es importante. Y cuando vamos a la casa vemos que la heladera no tiene puerta. Entonces, claro, digamos, no hay con qué darle. ¿Qué hicimos en algunos casos? Hicimos plan piloto, y les entregamos calefones y heladeras. Y ahí entraron en la normalidad. Entonces, estamos hablando que la gente gasta mal o quiere estar colgada o que no tiene condiciones de vida. Entonces, hay que trabajarlo. Y el sector eléctrico, que al final es una forma fantástica de redistribución de la riqueza, tiene que buscarle la vuelta. El otro día me pasaba... ¿Y el sector público cómo se cuantifica? ¿Cuánta gente está? ¿Cuántas familias están? No, hoy nuestro catastro nos indica que hay como 60.000 familias que están en una situación que tiene que ser atendida. ¿Es que sería un par de 200.000 personas? Exactamente. Esa es la situación que nosotros vemos como público objetivo. Bueno, yo creo que